sangre pánico y una reserva estratégica de bitcoin buena o mala vamos a verlo bien decía ser francis bacon el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones y seguro que te ha pasado mil veces que haces un análisis venga voy a entrar en largo en corto y cuando ya te decides hacer lo que vas a entrar entras y se te da la vuelta porque has tardado en tomar esa decisión entonces esa parte si te pasa trabajar a trabajar algún experto como el experto que tenemos dentro de nuestro curso de formación que se ayuda en toda esa transición marcos don marcos don marcos castrillo un crack una bestia un fiera vale pues entonces creo que si te fallas en eso pues trabaja eso como siempre si te duele una pierna pues qué haces vas al traumatólogo o no o te aplicas algo pues igual cuando aquí algo no funciona cúralo venga comenzamos bueno pues ya estamos aquí el hash rate de bitcoin se acerca a niveles récord esto ya quiere decir quiere decir que los mineros se han estabilizado ya están adaptados ya tenemos el hash rate en su sitio está subiendo aquí a tope se están generando muy buenas direcciones mucho intercambio mucho movimiento bien esto es algo muy positivo a pesar de como dice de la caída de precios en medio de la torta pero vamos a ver hay mucho pánico hay mucho miedo hay mucho de todo presión algo esperado yo es que no lo entiendo no sé no sé no sé en qué mundo viven algunos pero bueno yo sé que en la comunidad está todo el mundo muy contento porque ya era ahora bueno esa reserva estrategia de bitcoin es buena o es mala para qué sirve una reserva estratégica para utilizarla en función de tu conveniencia en cada momento si es nada más esto quiere decir que estaría bien porque en un momento dado eeuu podría comprar una gran cantidad de bitcoin que guardaría como bien dice como reserva estratégica de valor pero que también podría sacar a la venta en cualquier momento dependiendo de si quiere tirar el precio por algún motivo porque un enemigo suyo tiene bitcoin también bueno aquí hay mucha teoría conspiranoica vale cuando un valor empieza a ser importante o tienes un poco de reserva o te quedas atrás lo que no quiere eeuu que le pase lo que le está pasando la unión europea que está viendo la mierda por todos los sitios hace aguas por todos los lados y una de ellas es bitcoin bitcoin en fin esto es lo que hay tampoco tampoco hay que dar mucha más vuelta porque mucha gente dice bueno pero es que entonces seguramente eeuu va a controlar el precio bitcoin como controla el precio de todo es que no sé en qué mundo vivís pero bueno qué pasa con el usdt señoras señores ya estamos a mitad de camino de ir a tocar esa línea de tendencia ascendente oye y a pesar de que muchos decían que cuando llegásemos aquí estaríamos en 36.000 38.000 pues yo sigo sin verlo porque seguimos en 60.000 de aquí a aquí bajar 30.000 dólares yo no lo veo no sé bien ahora que si es lo que está pasando que era más que esperado pues que aquí no se ve porque vamos a poner aquí aquí no se ve porque cerramos y os recuerdo que zona de 63.000 vale 62.945 ojo esto es súper importante porque estamos abriendo un gap en la parte superior estamos bajando a cerrar este gap seguramente esperaremos por la zona de 58 más o menos inclusive 57 podríamos bajar al gap para que abra mañana domingo se cierre el gap y empecemos a subir cuidado con esto mucho cuidado con esto además haría una figura que me gusta bueno pues aquí lo tenemos estamos en pleno gap dio parece como estamos en pleno otoño no no estamos en pleno bar y ya estamos aquí fijados en el rsi ver cómo está en cuatro horas qué bonito todavía le queda por bajar porque evidentemente buscará cerrar el gap eso es lo que yo interpreto no interpreto de momento nada para ello interpretar algo más negativo que tendríamos que perder esta esta línea que es esta línea naranja si lo vemos en cuatro horas pues claro pues no nos dice mucho vale si lo vemos en diario y ya nos dice algo son los cierres de diario de esta zona podemos perderlos un poquito vale pero tampoco si se pierden con claridad ya nos iríamos a buscar los siguientes mínimos al cierre 55.000 y aquí es donde si hay algo más interesante como marcamos dejamos marcadas las líneas más allá de venir a esta confluencia que tenemos aquí no 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 y no vale yo no lo veo más allá de eso ahora bien que se da y muchos me han preguntado oye es que piensas que no podemos ir a esos 36 yo no digo eso jamás he dicho eso lo que digo es que hay cosas que son posibles y cosas que son probables ir a 36 es posible pues claro como ir a cero evidentemente ahora probable ostras estamos bastante más cerca de 72 que hay 12.000 que de 36 que hay 24.000 para abajo es el doble y antes de que ocurriese eso vuelvo a repetir pueden ocurrir o deberían de ocurrir muchas más cosas como por ejemplo es la pérdida de soporte que tenemos en esta línea de tendencia descendente con esta línea de tendencia horizontal en esta línea horizontal de precio aquí tendría tendríamos que pasar la zona de 47 perderla tendríamos que bajar aquí perder la zona de 42 para venernos a perder la zona de 39 o sea hay un montón de cosas que tienen que pasar antes muchísimas muchísimas ahora sí aunque aunque nuestro rsi de diario se nos viniera hasta abajo no hay margen para llegar a ese punto primero que pasen otras cosas vamos partido a partido y vamos viendo qué es lo que nos está dando el mercado en cada momento vale no nos hagamos puzles porque si no podemos ir un poquito mal bien dicho esto de todas formas de este movimiento de este movimiento ascendente en qué punto estamos hasta este mínimo máximo a mínimo ahora mismo estamos en el golden pocket bien en diario me interesa el semanal pero bueno en diario estamos en la zona de golden pocket una zona en la que puede haber un posible rebote para intentar cerrar bueno retestear esa zona de 62 que es sentidos es casi 69 pero 63 donde nos quedamos en los futuros del cme y luego volver atrás podría hacerlo a lo largo de fin de semana mucho ojo con esto es decir cómo sería aproximadamente el movimiento si no sé yo voy a decir las dos opciones que yo veo vale zona en la que estamos ahora en el día de mañana puede rebotar vale para luego volver a caer cerrar el gap e irnos para arriba ese creo que sería movimiento número uno movimiento número dos hoy mañana seguimos cayendo abre los futuros del cm y nos vamos para arriba a cerrar el gap que se ha generado apoyándonos yo creo que más o menos en la zona de 58 2 mechas hechas pueden irse a cualquier sitio vale son las mechas son no son medibles porque normalmente tampoco contamos con ellas dentro de los nuestros indicadores entonces en un momento dado vemos que la línea de tendencia que tenemos aquí va por las mechas mecha 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 si si tirásemos esa misma línea de tendencia o la misma la ponemos paralela si vamos a ponernos aquí otro recuerdo pulsamos en la línea pulsamos la tecla control pinchamos y arrastramos ahí tenemos una línea paralela vamos un poquitito para que llegue aquí cuerpos 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 y una línea paralela aproximadamente todo esto vale aquí tenemos nuestro margen todo ese mar esto es la línea de nuestro margen de instrucción para poder hacerla que es el rectángulo rotado y esto os venís tiráis una línea de aquí aquí abrís y ya lo tenéis ahí tenéis el rectángulo rotado para saber un poquito la zona vale igual que utilizamos rectángulos en nuestra zona de soporte y resistencia podemos utilizar un rectángulo también nuestra línea de tendencia vale yo para para que no se haya que guardeo bastante el gráfico no no utilió su vez en votos y los utilizo para ver zonas claras pero bueno en principio ya tenemos dos líneas de tendencia la de cuerpos la de las las mechas vamos a jugar con ellas y el día la medición que hacíamos bueno decía que la zona de 53 era una zona muy buena de parada y luego la zona también que teníamos aquí entre los 52 entre los 52 y los 50 y medio más o menos al final esto no lo sabe nadie nadie sabe exactamente dónde va a llegar vamos viéndolo más o menos pasito a pasito día a día hora ahora minuto minuto algunos que estáis ahí todo el día con la gráfica de verdad no es clarice con la gráfica porque no vale la pena marcar los objetivos dejar vuestras compras hacer vuestras ventas y punto pelota en cuanto a lo que son las medidas móviles ya hemos visto que la de diario la tenemos perdida la de 200 esto es un síntoma de debilidad de retroceso pero que ya no sería la primera vez que hemos perdido ya la perdimos aquí es decir que ahora perdamos tampoco es una señal de alarma la de cuatro horas evidentemente perdida se intentó ir arriba para retestear ni siquiera se llegó a ella y se sigue cayendo pero el mercado está aceptando bajar a cerrar el gap y ya está vamos a ver qué pasa después en lo que es la gráfica tenemos sigue generando tenemos aquí una zona de hombro tenemos aquí una zona de cabeza y tendríamos que cerrar una zona de hombro que no pierda por eso es importante que no pierda estos cierres ni de coña tendría que ir como máximo al menos en cuerpos y a la zona de los 58 donde se debería de quedar en el cuerpo el alma podría bajar el pinchito un poquito abajo un poco más que añadir en cuanto a bitcoin sabemos dónde están los soportes sabemos dónde está la resistencia la tendencia que tenemos pero si es importante si es importante ver qué la realidad de lo que tenemos aquí es en mensual una pedazo de banderita una pedazo de banderita que está viniendo a probar toda la zona en semanal que tenemos aquí de máximos históricos está ahora mismo probando lo ya está ni más ni menos eso es lo que estamos haciendo una pedazo de banderita que en un momento puede tener una caída algún retorno una subida lo ya veremos a ver cómo es la semana que viene es importante la semana que viene que lo geopolítico nos nos va a afectar pues claro eso es normal como afecto a los mercados si ya está pero yo creo que muy locos no nos debemos devolver que cumple con ese hombro cabeza a hombro pues sería muy bueno que no nos adaptaremos para eso está el análisis gráfico que hacemos bien dicho esto qué pasa con el total market pues que la zona de la luz ayer paró justo donde dijimos que tenía que parar y está perdiendo esa zona esa zona la pierde y si la pierde en favor de venir aquí a los dos a los dos trillones importante importante porque bitcoin sí que terminaría de cerrar bien el gap y a partir de ahí ya vamos a ver qué pasa tenemos un pivote y esta línea verde en la zona de 1 95 aproximadamente que ya nos apoyamos aquí el cierre de una mecha aquí lo intentó traspasar y rebotó fue una zona de rebote pero al no poder con el máximo anterior lo normal es que lo vengamos a buscar ese mínimo ya está es la zona de 2 creo que debe ser esa un poquito más área un poquito más abajo esa zona en la que bueno pues de momento se soporte todo por su parte la dominancia de bitcoin rebota rebota para ir a ir a por máximos así que muy bien en ese aspecto el dólar index nos dejó ayer un dibujo fantástico y el contra el euro vemos que el euro subió un mogollón y vamos a las altcoins bueno beat to me sigue verde va haciendo su suceso va poquito a poquito haciendo su trabajito bueno melos rebotando espero que pusierais vuestras ventas y esas cosas a pesar de que alguno ya está desesperado con melos veis como no y estáis desesperados con muchas altcoins y lo vais a desesperar más de eso se trata del mercado esa es la realidad del mercado esa es la bofetada que te da el mercado cuando sobre todo crees que lo sabes todo chicos que hay que aguantar no queda otra aguantar aguantar y aguantar bien leen crv store north xvs gmt ht compound un 10% está perdiendo o todavía no lo ha perdido no claramente bueno esta zona que es súper importante para para compa un mal rollo coti 10% también bueno y tenemos otra zona que fue una zona de soporte importante resistencia resistencia se soportó vamos a ver si la pierde pues en favor de esta pero más bien este apoyo que hay aquí resistencia zona de lucha creo que sería la zona la zona buena la ciudad de 6 centavos en para coti alice ordi huma superpris search loom bueno aquí hay un montón que están todos en torno al 10% 9 y medio 9 si hay una sangría tremenda es una sangría bastante bonita caspa 1671 fijaros como a pesar de eso de momento esta línea de tendencia viene desde aquí está dentro de la línea de tendencia y lo normal es que la perdiese en favor de una zona horizontal vale que yo creo que es esta naranja que tenemos aquí vamos a extenderla en todo caso creo que sería una zona en la que se podría soportar bastante bien si esto sigue así si esta sangría sigue así eso va a depender de mañana solana que se está metiendo una buena castaña está dando una oportunidad de compra maravillosa lo que es que esta zona de soporte resistencia histórico es una faena que la pierda pero bueno si se viene a esta línea de tendencia sería el súper mega pullback y a partir de ahí decimos cariño nos hacemos un palo a que veis una marcha atrás y pim pam vamos a ver qué decide de momento mucha sangre mucho miedo muchas ventas de pánico eso es lo que buscan precisamente eso lo que se busca las ventas de pánico rune también un seis y pico box el edu hay un montón en todo ese entorno vamos a la parte positiva y si nos vamos aquí vemos que iris ha subido un 22% me lo ha subido 11 26 smr otro 11 por ciento vale que lleva unos días pues bueno en contra de mercado muy bien y en el tr o cabe matrix tron que pasa tron un 1% para tron muy muy bien el comportamiento de tron está siendo tremendo que es como ha hecho este doble suelo ha cerrado su m ha llegado al punto inicial de donde comenzó y de momento paradinha de momento para ella vamos a ver cómo sigue esto pero guau muy bien tron lo está haciendo y técnicamente lo está haciendo muy bien siempre fijaros como todo el canal ascendente ha ido perfecto ahora la zona horizontal que está haciendo hace un doble techo y baja a su punto exacto la pérdida de esta zona nos va a llevar a esta zona de soporte lo que sería una súper mega oportunidad en 10 centavos de dólar vale bueno paso a paso pero si llega ya veremos a ver qué pasa la semana que viene que va a ser muy importante entonces bueno pues poco más que añadir los cortos de bitcoin a pesar de eso hay mucho miedo a los cortos porque en cualquier momento puede un rebote potente así que fijaros cómo están aquí en la parada que subo que bajo pero que no hay una presión real en cortos son ventas simplemente lo que está habiendo son son ventas de pánico nada más por aquello de que los mercados tradicionales han vendido y lo que están buscando es simplemente que si en septiembre mediados de septiembre van a bajar los tipos de interés el mercado no puede estar en máximos si tú haces eso ya está esto es algo que es el juego de siempre en fin terminamos terminamos con bitcoin aproximadamente una hora en una hora de momento está entrando dentro de esa zona del gap y bueno pues ahora jugará un poquito arriba un poquito abajo y yo creo que a lo largo del día irá poco a poco bajando para que el domingo probablemente estemos en la parte inferior se cierre el gap y se pueda rebotar y si no y si no pues puede rebotar a la zona de resistencia para luego volver a caer en conjunción con los futuros del cme el domingo y a punti paciente por gloria y no pasa absolutamente nothing the nothing así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompaña todos los días